¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? ¿Qué es la economía y los órdenes y poderes sociales? No significa esto, en modo alguno, que todos y ni siquiera la mayoría de los participantes en aquella conducta obren en virtud de tal motivo. Esto no ocurre nunca. Las amplias capas de los partícipes se conducen de acuerdo con el orden jurídico, bien porque el mundo circundante lo aprueba y reprueba lo contrario, bien por una nueva habituación rutinaria a las regularidades de la vida arraigadas en calidad de costumbres. Pero no por una obediencia sentida como obligación jurídica. Si esta última actitud fuera universal, el derecho perdería entonces por entero su carácter subjetivo de derecho y tendría que ser considerado más bien como mera costumbre. Por pequeña que pueda ser objetivamente la probabilidad de que el mecanismo coactivo fuerce en un caso dado el cumplimiento de aquellas normas, para nosotros han de seguir valiendo como derecho. A tenor de lo que se ha dicho más arriba, tampoco hace falta que todos los que, en virtud de un precepto jurídico, están convencidos del carácter normativo de una determinada conducta, vivan siempre de acuerdo con este precepto. Tampoco esto ocurre nunca. Y, puesto que, según nuestra definición general, lo que decide sobre la validez de un orden es el hecho de la orientación de la acción por ese orden, pero no su resultado, tampoco es necesario. Para nosotros, el derecho es un orden con ciertas garantías específicas respecto a la probabilidad de su validez empírica. Y se ha de entender, por derecho objetivo garantizado, el caso en que las garantías consistan en la existencia de un aparato coactivo, según el sentido que ya definimos. Es decir, que se compone de una o muchas personas dispuestas de modo permanente a imponer el orden por medio de medidas coactivas, especialmente previstas para ello. Los medios coactivos pueden ser psíquicos o físicos, actuar directa o indirectamente, y dirigirse, según los casos, contra los partícipes en una comunidad consensual o en una sociedad, en una asociación o en un instituto para los que el orden vale empíricamente, o también pueden dirigirse hacia afuera. Por lo demás, no todos los órdenes que son, como veremos más adelante, órdenes jurídicos. Tampoco, toda la acción de las personas que forman el aparato coactivo de una comunidad, acción del órgano, se reduce a la coacción jurídica, y sólo daremos este nombre a aquella actividad que, por su sentido válido, se encamina a imponer la obediencia a un orden en cuanto tal, por consiguiente, de modo puramente formal y en razón del mismo, porque se pretende su validez obligatoria y no, desde la perspectiva de esa validez, por razones de conveniencia o por otras condiciones materiales. Es evidente que la validez efectiva de un orden puede estar condicionada de hecho, en el caso particular, por los más varios motivos. Hablaremos de derecho garantizado sólo cuando existe la probabilidad de que, llegado el caso, intervendrá la coacción por sí misma, la coacción jurídica. No todo derecho objetivo es, como veremos, derecho garantizado. Hablaremos también de derecho garantizado indirectamente o no garantizado, cuando el sentido de la validez de una norma consiste en que el modo de orientar la acción por ella tiene, en general, alguna consecuencia jurídica. Esto es, cuando rigen otras normas cualesquiera que vinculan al cumplimiento o infracción de las primeras determinadas probabilidades garantizadas por la coacción jurídica de una acción consensual. Ocasionalmente tendremos que ilustrar, mediante ejemplos, este caso que se aplica a un dominio muy amplio de la vida jurídica. Sin embargo, para simplificar, pensamos a potiori, cuando hablamos de derecho en normas garantizadas directamente mediante la coacción jurídica.